a ver por qué yo en ese momento está con el vamos a ver gracias por la sombría ay papayito no va a hablar ahorita fíjense que yo hace un rato ya le iba a decir de lo que se está perdiendo no vio cuando no vio cuando toda la manada de bichitas iba corriendo por todo eso medio así de rojo perdón hola hola ok como vamos aquí chiste la piñata es que de la nada vio que se levantó el montón de grullas de gente bueno entonces sugar digo grinch como sabe la piñata ah pues eso bueno entonces por favor todos los niños sigan al grinch no cuídalo 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 sigan al grinch por favor una fila detrás del grinch porque ahí donde vaya él ahí va a estar las piñatas hola cuídalo a mí palo para las piñatas don Payco si yo hago algo consiguieron un palo para las piñatas o alguien que haya conseguido un palo para las piñatas recuerden que tenemos dos para el niño y dos para las niñas ahí a dónde va a ser a qué va a ser a la máquina llévate a la lejana mire que ya la voy a ver hola a Ale a la bolsita aquella sí de dulces sí en cual carro en este monstruo pero ahí no venía ahí la metiste sí una bolsa de dulces aquí miráme aquí miráme ahí miráme la viruta ¿te la metieron ya o qué? a ver pues ¿qué le hicimos? ¿el qué? la viruta ¿qué es la viruta? no, no hay nada ahí no ¿y qué le hicieron entonces? allá, allá está quizás madre, la viruta que no está en el monstruo pero vos la guardaste en una clara, ¿verdad? en una negra clarita clara pero a ver si le a ver si la metieron a esa bolsa negra ahí se voy a ver no creo porque estos creo que son dulces pequeños los tuyos eran bombones ¿estos o no? no, no son estos pero son dulces vaya niños ¿quién habrá? Norma ¿no sabes? ¿quién habrá bajado unos dulces? ¿una bolsa? puro bombones venían puro bombones ¿quién habrá bajado? una bolsa clarita son los que metieron en la piñata híjole puro bombones venían en bolsitos ya venían en bolsitos ¿verdad? y ahí metieron la piñata va a traer esa porfa porque lo vamos a tirar ahí con la piñata y también ah miráme Norma le metieron la viruta ok vamos a las piñatas niños y niñas recuerden por favor ayúdenos a recoger la basura veo mucha basura tirada órale gracias se le está cayendo la basura que le da a los niños ya no empezamos la piñata se le cayó el vela se lo voy a agarrar en la ciudad vuela qué sencillo vaya escucha niños hay mucha basura tirada ahí no estaba en la silla donde estaban los payasos mientras no veamos toda la basura recogida no comenzamos la piñata yo digo que yo digo que nos hagamos un grupito yo digo que nos hagamos un grupito eso es niño ay que jamás se recoja para recoger el dulce no empezamos basura mi amor tampoco vamos a agarrar los regados así que los niños con permiso los niños ayúdenos por favor a recoger toda la basura que vean vuela se ve que ya quieren la piñata esas criaturas chulo ayúdenos por favor a recoger toda la basura todos los niños que están entrando por la piñata falta de aquí que ayuden vayan te lo tiran aquí así en la bolsita se tiran y toda 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 la basura ahí está mira mi amor ahí está la bolsa y repartimos todo lo que está bastante alcance para todos solo unos cuantos niños ya me da las indicaciones por favor si ya está toda la basura recogida ya está más o menos ahí está la bolsa mira papá buena o los demás ahí está levantando las manos ahí está levantando las manos ahí cambian la bolsa algunas de acá casi están llenas que pasó que pasó a veces ayúden ahí a cambiar a cambiar porque varias ya están casi llenas besan ok veis que no traían palos hechos pues no te vamos a coserlo aquí ajá con la sombra porque si no sí 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 vaya ya está todo es cierto tenemos no es cierto fíjate que uno es bien bobo uno es bien bobo por qué por qué pudieron haber hecho esto desde el principio los adultos que están aquí en el tanopio azul si no están con los niños por favor que se retiren para dejarle espacio a los niños nada más a ver si por favor estaría bueno que pusieran cinta amarilla no porque no los adultos que están en tanopio por favor refíjense los vamos a dejar todos los niños para niños para niños para niños trajimos la pareja primero ay qué rico se siente con el soplante soplante otra vez hacer así ay que se siente bien la brisa ahora están solo las niñas los niños por favor ah usted mire no lo que quiero decir es que hay que poner cinta amarilla por todo esto así y solo los niños adentro los demás no no papá está un poco quieto para aquí vaya solo niñas 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 cuando quiremos vamos a hacer si solo voy a mover mamá los niños marones salganse del canopio después van los niños solo niñas por favor niñas los niños los niños los inviertan porque son ahí va a mover los niños varones por favor y que queden salga la niña solo la baby y los varones atrás por favor hasta allá me voy a ir yo niñas niñas ciérreme esto porfi ciérremelo cuidado ahí cuidado solo solo babies los varones atrás tengame tengamelo tengamelo solo tengamelo aquí apretala yo le voy a ayudar venga yo le voy a ayudar parate guía si ahí está ay le dio miedo no ella ella vaya pégale cuida cuida mi amor venga para atrás venga para atrás no 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 la paga golpear ahí voy a ir duro 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 quiero ver usted le quiere pegar no ay dios eso duro 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 es a duro ¡Ay! ¡Le dio miedo! ¡Pégale! 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 ¡Duro! ¡Más duro! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Pégale fuerte! ¡La otra! ¡A ver! ¡Pégale duro! ¡Uy! 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 ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Uy! 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 ¡Ya lo mandaba para acá! ¡Prá! ¡Para allá va atrás! ¡Para allá va atrás! ¡Ya lo mandaba! ¡ Arrieta! ¡ vas! ¡Duro! 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 ¡Absogada! ¡Ahhh! Alguien de aquí dijo que quería pegarle Prima, refírenme a los niños, ¿por dónde para atrás? Duro, acuérdense, regálame a Duro Regálame a Duro, Duro Cuidado la cabeza Eso ¿Para atrás? ¿Se quiere pegar usted? Después de ahí La cabeza, la cabeza Le bajó la mollera Pobrecita la piñata ¡Arriba! ¡Va Duro! ¡Va Duro! ¡Va Duro! ¡Va Duro! ¡Va Duro! ¡Va Duro! Otra Ella, ella, ve que le pega Duro Oh! Eso, ahí opa Sigamos Uy, 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 Uy Ay, oye, ay Ja, 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 ya inch Aquí, aquí, aquí.